De manera directa, un menor de edad fue atacado con un desarmador sobre la avenida Camino Real a Colima, a la altura de la calle José Guadalupe Gallo, en la colonia Los Cajetes de Tlaquepaque. El menor de 15 años fue auxiliado por paramédicos de Cruz Verde Tlaquepaque, quienes le detectaron dos lesiones profundas en la espalda, y fue reportado como grave, pues aparentemente una de las heridas le perforó uno de los pulmones. En relación a los hechos, indicó desconocer el móvil del ataque, pues el agresor se le aproximó por la espalda y lo atacó en repetidas ocasiones.